¿Cómo están muchachos? El día de hoy estaría jugando The Forest Antes este canal era usado para subir reacciones de Fortnite Ahora lo usaría para jugar juegos de barriar No se olviden dejar su like y suscribirse si les gusta el tipo de video Mora, ¿qué está pasando? Ayúdame Oh my god Se está llevando mi calato ¿Qué? ¿Cómo que se llama tu calato? Mi hijito Oh, yo recién veo eso Ay, chucha, te spoileé de casualidad Hola, Mora Estoy todo ensangrentado Sí, sí, sí Cojan comida y cojan agua porque no tienen comida Si te quiere coger a ti No, no coge ¿Te puedo matar? Sí, 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 ahí da más ¿Hay friendly fighter? ¿Matamos a Coco? No, no empieces Me voy del juego Me voy del juego Oye, qué rat Estamos en un bosque Un pájaro, un pájaro, lo mato, lo mato ¿Dónde? ¿Dónde? Paloma, paloma, paloma Eres peruano, corre, corre Mora, persiga a la paloma Tú eres peruano Puta, me la bajé, huevón Me emocioné, perdón Mi instinto Chín, piéste con la iniciación de los chamos Ay, no te creo que le dices así A los caníbales le dices chamos Ay, qué huevo Bueno, a ver, ¿me pueden matar los troncos? Sí, creo que sí ¿Lo caen? ¿Lo probamos, Coco? ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? A ver, a ver, ya sí la hago A ver, a ver, a ver Ponte al frente Ponte al frente Oye, me pongo al frente Espérate, muero ¿Qué pasa si muero? ¿Respawneo o tengo que esperar algo? Me pongo en el avión Ay, a ver Adiós, mundo cruel Puta, me saqué O sea, no me morí Pero me saqué mi mierda Uy, ¿y esto? Gente, encontré una cabaña Una gente Es una tribu ¿Es bueno y estar ahorita? O sea, nos pueden sacar la mierda Tengo gasolina ¿Aquí está ahí metida? Mora, tú sabes Yo vengo del Fortnite ¿Tú crees que estos hueones Me van a poder ganar a mí un PvP? ¡Ah, huevo! ¡Un lagarto, un lagarto! Cojan este... Encontré cantimploras, creo Un lagarto por acá Ah, no, tengo Cojan todas las cloths que puedan ¿La cloth? ¿Qué es la cloth? La tela roja La tela roja Ah, ya, ok ¿Por qué, por qué, por qué? Se sirve para castrar hueadas ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Joder, pucho No le envíes a los brazos Que están tirados ahí, yo No sé qué pasó Volé de la nada, men No sé qué pasó Coco, mira Si voy a terminar yo Oye, mira Un batito Oye, ¿estás vivo? Puta, me acabo de dar cuenta Que no tiene pulmones Puta, creo que este hombre Está un poquito ya caducado ¿Tú crees? No me importa Bájatelo Uy, perdón, perdón, perdón No, 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 no Perdón, perdón Perdón, perdón Quería matarlo al otro Oye, este pata Mira, Coco Está haciendo ejercicio Ay, no, no está haciendo ejercicio Pero mira Tiene calor Se abrió la panza Mira Uy, se mueve Sí Ah, encontramos un vato Oh Puta, puto, güey, mira A este güey le gusta jugar tenis Bro, ven, mira Qué mierda A ver, estoy viendo Pero puro, güey Es más Tiene hasta dos raquetas, güey A ver Qué mierda Escúchame Si le tiras la pelota ¿Crees que responde? A ver No respondió Punto Punto para mí Punto para mí Oye, mira Aquí hay una MAC Ya no podrás ver porno, Coco Uy No Uy, hay un caníbal ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, respondieron dos Mira Vamos a echarlo, vamos a echarlo Vamos a echarlo Aquí, güey, güey Escúchame, vamos a sacar la mierda Ven Ven, 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 ven Uy, corre, cuatro patas Ya, ya, estos pobres Uy, me peló, me sacó mi mierda Ven, ven, Coco Yo te salvo Espérate Peruano Ah, sí, no sabía Uy, shit Hay que pegarle, mora Eh, necesito comida Uy, no No, mora Mátelo, mátelo, mátelo He vuelto a la vida Ahí, 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 ahí Estamos peleando con uno Puta, le sacamos su mierda, mora Escúchame Mora tiene una Tiene un cráneo de arma Mira, güey, qué verga Ok Coco, mira mi palo Qué linda es la vida en el Dafores Qué linda es la vida en el Dafores ¿Quién se cuesta un chistecito por mientras? Ya, yo comienzo, yo comienzo ¿Cómo se ríe la naranja? ¿Cómo? Naranja Ja, 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 ja Ya, ya, otra más, otra más, otra más ¿Cómo se ríe un ojo? Como Jo, 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 jo Ya, este es un malazo Perdón Perdón, perdón Uy, hay cuatro, mora, hay cuatro Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea, amigo, vaquea ¡Ay, tiene el palo! ¡Tiene el palo! ¿Cómo que tiene el palo? Se metió al medio, le metió un palazo Cuidado, muero, cuidado ¡Ay, señor! ¡Te salvo, amigo! ¡Muere, bitch! ¡No! Voy, muero Cúbreme Puta, hay un culo, huevo, en cerca Sí, sí, sí ¡What the fuck! Eso no tiene cabeza Puta, ayuda, Coco, ayuda, no tenemos vida, nosotros ¿Dónde están? ¿Dónde están, huevo? ¡Ah, pise el fuego, pise el fuego! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Me quemo, me quemo! ¡Me lo pego! ¡Me lo pego! ¡Me lo pego, dice! ¡Ayuda, ayuda! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hago? ¡Ahí te arribé, te arribé, te arribé! Sí, sí, sí ¡Ay, ay, qué mierda, huevo! ¡Miren, amigos! Puse dos, puse tres piernitas ¡Ah, acá te puedes, puedes sender infecciones, nos tenemos que bañar, huevo! ¡Ah, su, qué asco! Pides mucho ¡Qué asco, mora! Ni en la vida real, confirmo Ya, ya, ya ¡Qué huevo! ¡Ya, entra, Coco, vamos! Puta, ya entré yo ¡Ah, este tonto escribe Z, Z, Z! Bueno, ahí al final, ahí al final, ¿qué hay, ah? Hay como una pequeña montañita, mira, el fondazo ahí ¡Ah! O sea, por fin se puede ir, pero vamos a buscar comida primero, que lo vamos a ubicar Ok ¡Oh, hay estrellas de mar! ¿Puemos agarrarlas? A ver, a ver No se puede, creo Eh, sí, cruz Ya, bueno, o sea, que tengo una paloma ¡Ay, ay! ¡Tengo su cabeza, mira! Puta, eres peruanísimo, huevón Creo Ah, la shit, la... Escúchame, la paloma me llenó la mitad de la vida Hombre, es esa mierda ¡Uy! Puta, hay un... ¡Uy! ¿Qué es esta hueva? ¿Qué pasao? Me encontré un... Un... Dinosaurio Un dinosaurio Un lagarto Ah, suave, te mata Mátalo Estamos en zona pantanosa, te decía, que el lagarto Que son bien pendejos No, te van a matar, a ver, pucho ¿Sí? ¿Tú crees? Que sí, son bien duro Anda, ya, confío en tu cole Mano, me asusté, huevón, me estaba viendo ¡Ya! ¡Ay, otra vez, pucho! ¡Ya! ¡No! Tengo muy poca vida, huevón ¡Uy! ¡Uy! ¡Coco, nos morí yo también! No, Coco, ven, ven, rápido Ah, están... ¿Están muertos? ¿Qué pasó, huevón? Nos morimos de hambre Por poca salud, creo Díganme, ¿quién muere y quién vive? ¡Imbécil! ¿Puedes reírse a las dos? Amora primero, reí Amora primero No, ahorita yo soy su papi Pues si no me reyes Tonto, Dios mío ¡Eso, pucho! ¡Bundin 4, sí! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Va a tomar pa! ¡Pud! 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 ¡Estra dejar, huevón! Muere, le robó la ropa de un huevón ¡Denuncialo, Coco! Ya, pucho, ves esa montaña que está arriba Esa, ya, ahí vamos a vivir, huevón Ya, el primero que llega El primer último en llegar a la montaña es ahí ¡Vamos, huevón! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos, huevón! ¿Pero para qué quiere decir un río Si puede ser vivir en un cerro, mora? ¡Vamos, la punta del cerro, huevón! ¡Imagínate, huevón! Podemos cholear a los que queramos de arriba Los serranos no cholean, pucho ¿Me siguen? La que es un check, ese es el lore que tienes que hacer mañana Encuentra a los majeos Encuentra a Timmy, que es el hijo ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No puedo tener minamita! ¡No! ¡No! ¡No puedo tirarla! ¿Cómo la...? ¿Quién me voy a carnicar? ¡No! ¡No! ¡Pucho! 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 Pucho, tú armas, tú armas, tú armas en el Fugie 3 Tú lo armas en el Fugie 3 ¿No lo recibas? ¡Pendejo! Todo el tipo que me corretió lo pasará mucho ¡Nooo! ¡Hijo de put! ¡Noooo! ¡Nooo! 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 Ya aprendí mi lección. No volverá a pasar. Uy. ¿Qué pasó? Me morí, dice. Ah, eso murió. Nooo, apareció en el avión. ¿Cómo escribo en el chat? Ah, igual que Minecraft. Que recuerdo. No era con Enter, escribí con Enter, creo. No, no, no. Cada vez que te despiertes, pon... No, 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 no. Un lagarto. Por acá se congela todo, tienes razón. Sí, eso baja un culo de vida. Sí, sí, ya me doy cuenta, ya me doy cuenta, ya me doy cuenta. Alá, qué pendejo. O sea, nosotros nos evitamos toda esa zona cuando fuimos por el... Y el frío, me acerco del fueguito y se me pasa, supongo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escucha, voltea, voltea, voltea. ¡Oh, wey, boom! Puta, le metí el combazo, Mauro. Ah, pero mira, sí podemos hacer una... Una jaula para conejos, güeyón. Vivirle conejos. Creo que se puede empezar, pero es completamente inútil. Puta, morale, saqué su mierda este güeyón. Le metí el combo de la vida. ¡Una tortuga! ¿Esto es bueno? Sí, a ver, a ver. ¿Aquí? ¿Qué haces? Pobre siesta, güeyón. Te voy a mostrar que vuelve a salir. Son bien duras, güeyón. Mmm, mora. Como esta. ¿Hacemos una sopita tortuga o qué? Esa hueá, puedes usar el alcaparazón como un... ¿Un siege? ¿Un siege? No, este, una para deslizarte. Ah. ¡Ah! ¿Qué? ¿Podemos esquiar con eso? Sí. ¿Esquiar? Pero... O sea, deslizarnos por la nieve. Quiemos acá, hay que hacer eso. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Puta, Coco está listísimo. Está con un grano. ¡Está! Cuéntete. Llegué toda la jeta. Llegué toda la jeta, legué toda la jeta, güey. ¡Cosco lo one shot, tío! ¡Uy! ¡Está que se geía! ¡No! Ay, la comida. Uy, ¿vieron cómo se giró? Ahí está. Ahí te salió. A ver, pasa, pasa, para probar, pasa, para probar. ¡Uy! ¡Qué cool! Uy, no se metan al agua. El agua los hace mierda. Ven, Coco, ven. Hay que hacer 2v1, hay que hacer 2v1. Ven, 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 ven al mío que está, esta ya no. Ya, ya, ven. Ven. Ven, cómpealo, cómpealo, cómpealo. ¿Vale su set? Coco, cómpealo, nomás. Compealo, estás conmigo ahí, no va a pasar nada. Ya, espera, no me voy a dar mi arma. Yo también estoy ahí. Yo ahorita estoy en parciales. Mira. Este es mi examen de The Forest. No, The Forest no, el bosque. Así se llama en este juego. El bosque. Porque el inglés, acá no, pues. Acá estoy laburando por primera vez Terrible Yo creo que si se extingue el mundo Los que jugaron de afuera se salvarían Es verdad Un pájaro, se perdió un pájaro en la puerta La ventana, la ventana, la ventana Chupa ¿Hago daño a la casa? Si, le meto un hachazo ¿Dónde dejamos la cabeza del cocodrilo? Aquí, aquí, aquí lo dejamos Puta madre Sí Acá hay agua de vida, gente, bajen, bajen Bien Oye, está buena la casa entonces Con la tontería y todo Yo tengo ahí corazones, jodón Bueno Pero esa hueá es más falsa, mano Ah, corazones, te refieres a eso Yo pensé que te refieres a vida, HP Y la voy a vivir Ya, pensé que era vivir, pero además no se puede ver Puta madre Tengo uno de vida No tengo nada de estamina Y tengo pincho hambre Ah, no, espérate Acá hay unas herramientas Que sirven para poder colgarse por ahí Esta hueá Voy a poner al costado de la jato de pucho En la zona de almacenaje de cosas, huevo ¿La jato de pucho? ¿Acabo de vivir yo? Sí No, es un pequeño esclavo Es una casa de verdad Y así le hago vivir ahí, huevo Qué gracioso Oh, qué chévere, mira A ver, a ver Eso Mano Mano Qué cool está eso, huevo Te pasaste, mano Qué bacán, huevo Fue cuarto de la noche Puta, nos hemos bajado toda esta área de aquí, huevo El log sled El que es de 21 palitos Morí El log sled No está, amigo Bueno, no te comas las azules Pero las azules son las buenas Ah, verdad ¿Y cómo te moriste? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, amigos Ya me dijeron que apague Tengo que ir a dormir La gente tiene que ir a salir mañana Ya, vamos a borrar, vamos a borrar Bueno, gente, un gusto Buenas noches, amigos Good night